Súbele que aún quedan lugares, que esto es el resumen de la jornada número 2. Torellana y Belzebú terminaron por aparecer por fin dentro de la Free Fire League. Y esto, esto obviamente catapultó al escuadro del equipo de Top Hard Chaos hasta la segunda posición. La moto cierra la escuadra. The Timbers aparecía y se consolidaba en la tercera posición. Pero, ojo, un pequeño Nova Gaming que estaba dominando el puntero de la tabla. Se nos terminó por caer gente hasta la octava posición, apenas pasando de panzazo. Arctic, actuales campeones de la Free Fire League de Norteamérica. Y la escuadra de Queen con un equipo experimentadísimo. Ex mundialistas se encuentran fuera de puestos de clasificación. ¿Podrán sí o no el hecho de comenzar a escalar peláños? ¿O se estarían despidiendo antes de la fase de playoff? Vámonos entonces hasta el sur del continente, donde a la escuadra de Vision System no la quita absolutamente nadie del primer lugar. Los que sí terminaron por traer los útiles en la mochila. La escuadra de Malvinas Gaming, que terminaba por posicionarse en el puesto número 2 de la clasificación. El equipo del Nahuará y también de Furious Gaming siguen con participaciones bastante regulares y constantes. Sin embargo, ninguno de los dos tiene asegurada su clasificación a fase de playoff. Quienes sí deben comenzar a levantar la mira. El escuadra del equipo de 9Z, WClick y también la escuadra Tipe Esports, quienes en estos momentos se encuentran en el fondo de la tabla. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Seguirán dominando los mismos? ¿Habrá sorpresas? ¿O el equipo favorito terminará por quedarse fuera de los puestos de clasificación? No te lo puedes perder, recuerda que estamos totalmente en vivo a las 15 horas de México, 16 horas de Colombia y Perú y 18 horas de Chile y Argentina. ¡Te esperamos!